Bueno, he llegado a la laguna 513, a la cordillera blanca, al pie del llamado Hualcán. Bueno, solo se puede ver eligenciar al pie del llamado Hualcán porque hay nubosidad. Aproveché una ventana de sol que nunca he venido en verano, en enero, febrero ni marzo, a la cordillera blanca. El viento está muy, muy, muy bueno. O sea, realmente, realitísimo. Pero esto es... ¡Meriscal!